¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que bien. Noticias oficiales hoy, que es viernes. Y bueno, también les tengo una noticia del canal de Pinceladas. Vamos a comenzar con un sorteo, ¿sí gente? Ya en el link que yo coloco en todos los videos, ya actualicé la lista, ¿sí? La lista de ganadores, porque el otro link ya tenía demasiados meses y hasta yo mismo me confundía para colocar los ganadores, ¿sí? Así que ya tengo esa lista, ahí voy a ir publicando los ganadores de aquí en adelante hasta que considere que ese documento está lleno, ¿sí? Simplemente vas a la descripción de los videos y ahí dice lista de ganadores, tú puedes chequear quién ha ganado, ¿sí? Hoy vamos a regalar 5 de estas armas, son de titán, anclaje, beta. Están haciendo daño, ojo que están haciendo daño, bastante daño. Así que si quieres participar, dejas tu idea, tu plataforma y te suscribes al canal para darle apoyo aquí al Panita Pinceladas. Voy a hablar de algo que me llena de felicidad y es que vamos a hacer un torneo acá en el canal. Ya lo anuncié en Discord. ¿De qué va la idea? Te voy a dar solamente un abreboca porque el día martes voy a hacer el video en verdad explicando todo. Va a ser un torneo de muerte súbita. El ganador del versus simplemente gana ya una vez el premio, ¿sí? No hay que si clasificación, semifinal, no. ¿Cuántos? Van a ser 5 jugadores por equipo solamente, pero ese día yo voy a seleccionar, puede ser que sea un 3 versus 3, un 4 versus 4, puede ser que sea un 5 versus 5. Así que los 5 tienen que estar dispuestos a jugar. Y bueno, si yo escojo 3 versus 3, simplemente todos ganan igual, ¿sí? El equipo que gana, gana todos sus premios sin importar nada. Así que déjame en los comentarios qué te parece esta idea. ¿Cuáles son los premios? Van a estar buenos. Puede ser que sean robots, puede ser que sean naves de soportes nuevas, ¿sí? Puede ser que sea la Tor, puede ser que sean las armas. El día martes le voy a decir toda la información como es, pero van a ser bastantes premios. Así que ve haciendo tu equipo. Va a estar enfocado solamente en Android porque es el dispositivo que tengo por acá disponible. Y de verdad que pues es para celebrar la Navidad. Es para celebrar de verdad un ciclo ya de casi 6 años jugando War Robots. Y me ha gustado mucho este wallpaper que lo han compartido hoy. De verdad que me hace recordar muchas cosas del juego. Le doy 20 puntos a esto. Yo no lo había visto antes. Así que bueno, vámonos con las noticias, ¿sí? Referente a los hackers. Joder. Yo no quiero profundizar en esto porque no conozco bien el tema, ¿sí? Cuáles son los loops o las fallas o lo que está pasando. Pero la situación es que el juego a partir de la 8.6, la actualización, ha hecho algo, ¿sí? Aquí dice que introdujo un nuevo sistema de autentificación de la cuenta. Y esto va a evitar que los hackers tengan acceso a tu cuenta en la plataforma de PC. Me gustaría saber los que son de PC si ya no les han vuelto a hackear. Yo sé que más que todo pasaba mucho a los que son del top leyenda. A esos son a los que yo he visto por allí que les han molestado las cuentas, los clanes, etc. Y yo aplaudo esto. De verdad que hay que entender que el juego fue construido como que con una tecnología muy vieja. Y lo que han hecho es actualizar las cosas poco a poco. Y eso le dio como que chance a los hackers de aprovecharse de muchas puertas que estaban abiertas. Por allí leí eso, ¿sí? Y bueno, de verdad que también vi por allí un video del amigo Luis. Él tiene un canal de War Robots. Luis, un nuevo hack que te bloquea la pantalla. No te dejas hacer nada, te matan, sacas otro robot. Cuando te matan se desbloquea la pantalla y luego sacas otro robot y se vuelve a poner azul. Vayan al canal de él, está en un short. Y yo dije, joder, este tema de hackers, de verdad. O sea, yo entiendo que la gente que va a tener ventaja, aumentar el daño, la durabilidad, cosas así. Pero ya este tema que bloquea la pantalla para mí no es tan solo hackers, sino hackers que son totalmente mancos. No sé, mi opinión, inónimo de ser mancos, sin ningún tapujo es lo que yo opino, ¿sí? Bueno, esperemos que el juego siga haciendo cosas, por allí siguen en cosas, pero no las puedo decir para que, tú sabes, no tomen ventaja de esa info. Pero este tema de hackers poco a poco va a ir quedando en el olvido. Si alguien es víctima de PC, de lo mismo, por favor, déjenme por allí en los comentarios. La operación de ayer, ayer hice un directo, al parecer se buggeó o fue intencional, no sé. La cuestión es que pudimos reclamar totalmente gratis, ¿sí? Todos los niveles, ¿sí? Todos los niveles, vi en una publicidad, veíamos la publicidad y luego todos los niveles se completaban totalmente gratis, sin ningún buff, sin nada. Y bueno, yo aproveché y reclamé porque eran unos recursos bastante interesantes. Ya hoy hay un nuevo pase y no funciona igual. Pero no todo es malo, hay cosas buenas y a partir de hoy te metes a la sección de noticias del juego, ¿sí? Dentro del juego y vas a poder reclamar premios de hoy hasta el 24 de diciembre. De verdad que me ha parecido genial. Yo sé que mucha gente va a decir, pero un Shell no sirve, que no sé qué. Porque, bueno, aparte de todo, a este Shell le han hecho un buceo y le han aumentado la durabilidad de los escudos 5%. Por aquí dice. A partir de hoy, 5% más de durabilidad de los escudos. Y en ligas bajas esto va a ayudar muchísimo. Yo sé que la gente de Liga Campeón no, porque yo no uso Shell y estoy consciente de eso. Pero es un regalo totalmente gratis y hay juegos que no te regalan absolutamente nada. Nada. Yo que se los digo, nada, porque por allí pues juego otras cositas. A partir de hoy hasta el 24 van a ser 9 sorpresas en total. Al parecer, por lo que entendí, va a ser todo el Shell S. Más las armas que vemos ahí en el dibujo o en el arte. Y me ha parecido súper genial. A mí de verdad que esto me parece 20 puntos. Y, bueno, hay que esperar qué es lo demás que van a regalar. Ojalá que sean cosas interesantes, porque la Liga Campeón necesita algo más que un Shell. Yo lo que haría con este Shell es venderlo para no caerles a coa, ¿sí? Ok. Se va a venir en este test server, se va a venir el nuevo robot que yo les compartí en un video en la semana. Que va a ser, va a tener una habilidad muy especial y única. De verdad que nunca lo había visto. Por allí me han dicho que hay otros juegos que tienen esa habilidad. Pero bueno, la situación es que va a abrir unos huecos, unos agujeros para que la gente pueda teletransportarse. Se van a teletransportar solamente los aliados y cuando usen ese medio, ¿sí? Van a obtener resistencia por unos segundos o minutos, no sé, porque aquí no lo dicen. Yo me imagino que van a ser 10 segundos más o menos, 15 segundos. Y van a tener 20K de sanación automáticamente. Bueno, de verdad que lo único que no me gustó del robot fue que en el yo lo probé ya y tiene vuelo infinito. No me gustó eso. Tiene demasiada durabilidad. Tampoco me gustó eso. Y bueno, esperemos que la gente no lo vaya a usar volando infinitamente por allá, para su casa. Haciendo daño descomunal con las armas nuevas de campeo. Bueno gente, me despido. Espero que participen en el sorteo y vayan armando. Ojo, este es el sorteo, ¿sí? 5 de estas armas que son beta. Vayan armando sus equipos de 5 personas. Ando y tengan todo listo. Que el martes explico todo para que ustedes vean. Pero los premios van a estar buenos, ¿sí? Van a ser un día tales premios, otro día tales premios. Y otro día tales premios, ¿sí? Van a ser 3 días de torneos de muerte súbita. Se les quede gente. Sigan pasándola bonito. Bye, bye.